Donde hay una escuela, hay un futuro cierto, hay un porvenir. Ese es nuestro principio. Porque allí la sociedad nos deja cada año en un rito histórico ancestral a sus hijos. Y los deja allí para que algo suceda. Deja a los cachorros, como dice Ana Arendt, para que nosotros hagamos el paso de la cultura. Estamos atentos a las condiciones de vida y cómo han variado en estos años y en este mundo hay incertidumbres, contradicciones, crisis. Y sabemos que nuestros niños y nuestros adolescentes están viendo cómo hacer para vivir, crecer y desarrollarse. Seguimos firmes en la convicción del rol docente. De tantos y tantas docentes en los más recónditos pedazos de nuestro sur-sur que garantizan en el día a día que se sostenga estas prácticas que nos garantizan una renovada esperanza. Es sostener este acto político de invitar a los nuevos. Somos conscientes que el derecho a la educación no se garantiza solamente con la inserción de los niños en la escuela. Tenemos que lograr hacer del relato un mensaje. Recuperar el verdadero sentido de la palabra y con osadía recuperar la confianza entre nosotros. Educar es ser obstinado. Y con obstinación tenemos que recuperar la escuela como espacio donde los adultos invitamos, esperamos a nuestros hijos para pasarles nuestra cultura. Estamos empeñados en recuperar la autoridad pedagógica y que sea asumida como proyecto colectivo invitando a toda la sociedad que no puede estar ajena a este tema de la educación y lograr ser una voz autorizada, una voz que habilite a otros. Debemos exorcizar la imagen construida en torno al docente. Tenemos que pensar que los docentes como tales somos anónimos. Pero en el alma de nuestros niños somos únicos e irrepetibles. Nosotros proponemos desde el Consejo no hablar en términos de buenos o malos. Los que saben y los que no saben. Lo viejo y lo nuevo. Queremos hablar claramente y decir que para la transformación de la educación, para dar vuelta al reloj de arena de la historia y ponernos a la altura de los tiempos, no basta el sentido común. La profunda transformación que merece la educación requiere garantizar al docente una sólida formación profesional. Y llegamos al siglo XXI. Y con él, a lo que hoy nadie duda y que ya estamos acostumbrados a escuchar y a ver, que es el vertiginoso crecimiento de la tecnología. Y educación santacruceña no va a permanecer al margen de esto. Nosotros, a partir de ahora y para siempre, vamos a incorporar la tecnología a las escuelas. A través del uso de un programa usando nuestra querida televisión, que llega a todos los rincones del país. Incluso vamos a hacer un convenio con la UTN, que también tiene un espectacular espacio. Y desde allí vamos a... está ya un equipo nuestro trabajando y vamos a usarlo como recurso didáctico, no como sustitución del docente. Nada, nadie puede sustituir ese contacto privilegiado que tiene en esa dupla pedagógica que es el docente con su alumno. El docente es quien traspasa la cultura, la pasa a través del único recurso que tiene, que es la palabra. Nosotros vamos a usar otros métodos, otras, usando la tecnología. Vamos a usar una plataforma a través de internet, donde también vamos a programar clases con tutorías, para que pueda el chico tener el abordaje de todas estas temáticas, por áreas, por modalidades, por niveles, para todos los niveles, para todas las modalidades, y que pueda, a su vez, usar eso para ser acreditado y evaluado. La escuela sale del aula. No hablamos más de actividades extracurriculares. Hablamos de currículum, donde está la vida misma. Sabemos, nosotros no estamos nada más ni nada menos que continuando con el proyecto de Santa Cruz en su instancia educativa, que siempre ha sido una política de Estado.